El ex ministro de Agricultura durante el gobierno del Partido Patriota, Elmer Alberto López Rodríguez, fue capturado en Misco, sindicado de contrabando de maíz y frijol. La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público da cuenta que en 2014, el gobierno decretó estado de calamidad y benefició a la empresa empacadora El Bodegón, con una compra directa de los referidos granos que superó los 400 millones de quetzales dentro del Plan Oportunidad Pacto Hambre Cero. Sin embargo, los productos habrían ingresado a Guatemala en pasos fronterizos con México no autorizados, ubicados en Huehuetenango y San Marcos. Los allanamientos están en proceso para la captura de los supuestos integrantes de la estructura criminal, que estaría conformada por unas 19 personas.